Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender todo acerca del texto argumentativo. Para empezar a hablar de texto argumentativo, vamos a empezar a definir la palabra argumentar. La Real Academia define la palabra argumentar de la siguiente manera. Aducir, alegar, dar argumentos, disputar, discutir, impugnar una opinión ajena, dotar de argumento una historia, un guión, una película, etc. En términos generales, argumentar es defender o dar razones lógicas acerca de un tema, con el objetivo de persuadir o convencer al interlocutor. En la vida cotidiana, estamos normalmente argumentando. Por ejemplo, cuando usted le pregunta a su hijo, ¿por qué llegó tan tarde? Esta persona tiene que entrar a dar sus argumentos de por qué llegó tarde. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de convencerla de sus propias razones. También podría ser, ¿por qué no me ha llamado? La otra persona entra a dar sus argumentos para tratar de convencer a la otra de las razones de por qué no la ha llamado. Entonces, los argumentos son propios de la vida cotidiana. Lo que pasa es que al convertirlo en un texto, es cuando nos complicamos un poquito porque tiene una estructura definida en donde usted quiere defender un tema determinado. Entonces, para definir texto argumentativo. Ahora vamos a hablar de la estructura de un texto argumentativo. Es muy parecida a la de un ensayo. Tiene una tesis o una introducción, pero ahí en este primer párrafo que se llama introducción, es donde usted va a plantear la tesis que quiere entrar a defender en el siguiente párrafo. El siguiente párrafo que es el desarrollo del tema, es decir, las razones que usted quiere dar para defender ese tema que planteó en la tesis. O para intentar persuadir o convencer al interlocutor o al lector en este caso. Y una parte final que son las conclusiones o la síntesis. ¿Usted cómo quiere cerrar este tema? ¿Usted qué se está valiendo para cerrar este tema y para lograr definitivamente convencer al lector de lo que usted está diciendo? Una persona que desee redactar un texto argumentativo también debe conocer los diferentes tipos de argumentos, que son unas herramientas muy valiosas al momento de redactar. El primer tipo de argumento es el razonamiento lógico. Este argumento consiste en argumentar algo en cuanto a las reglas de la lógica y hablar claramente para que el receptor entienda perfectamente lo que dice. Ejemplo. Ahora vamos a ver el tipo de argumento, razonamiento por analogía. Cuando se establece una semejanza entre dos conceptos, seres o cosas diferentes, se deduce que lo que es válido para uno es válido para el otro. Ejemplo. María y Diego son estudiantes con capacidades similares. En este ejemplo de la analogía donde estoy diciendo que tanto María como Diego tienen las mismas capacidades para el estudio, puedo sacar diferentes conclusiones. Y es que María le va a ir muy bien en su estudio y por lo tanto a Diego también. Otro ejemplo de analogía podría darse en un párrafo donde se hable de dos países, donde este país A tiene problemas con la venta del petróleo y este país B también tiene problemas con la venta del petróleo. Entonces probablemente las causas sean diferentes, pero la situación de los dos países es la misma, es semejante. Por eso ahí se habla de analogías. Ahora vamos a ver este tipo de argumento, razonamiento por generalización. A partir de varios casos similares se genera una tesis común que es aplicada a un nuevo caso del mismo tipo. Ejemplo. César Vallejo, Ciro Alegría y Mario Vargas Llosa son excelentes escritores. Todos ellos son peruanos. Aquí la tesis podría ser, los escritores peruanos son excelentes. Se debe tener especial cuidado con este tipo de argumento al generalizar porque no todo argumento se generaliza. Normalmente los niños, los estudiantes o las personas damos este tipo de argumentos para defendernos rápido. Por ejemplo, le preguntamos a nuestro hijo por qué perdió la evaluación y él puede decir, es que todos la perdieron. Y para él es el argumento más válido para poder defender su idea de que perdió la evaluación. Entonces este tipo de argumentos hay que tratar de evitarlos cuando no aplica. Si aplica, pues bueno, aplica el término generalizado. Pero si no, es mejor evitar la generalización porque se recurre en un error. Continuamos con este tipo de argumento. Razonamientos por signos. Se utilizan indicios o señales para establecer la existencia de un fenómeno. Por ejemplo, a María ya no le interesan las fiestas. Pasan mucho tiempo en su casa. Leen muchas novelas de amor. Aquí la tesis, ¿cuál podría ser? María está enamorada. Este tipo de argumento es muy usado en los guiones argumentales, es decir, en las historias narradas. Ya sea para el cine, para la televisión, para un libro, pero en este género narrativo es muy usado este tipo de argumentos porque nos ofrece todo el tiempo señales o signos sobre algo para llegar a una conclusión. Y de esta manera también descubrir la tesis. Ahora vamos a este tipo de argumento. Razonamiento por causa. Se establece una conexión causal entre dos hechos que fundamentan la tesis. Ejemplo, la carne de ballena es muy codiciada. Las ballenas fueron cazadas indiscriminadamente y a pesar de la existencia de las leyes de protección, todavía las cazan. ¿Cuál es la tesis en este caso? Las ballenas están en peligro de extinción. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, usted puede redactar un texto argumentativo de un tema que desee defender y además puede reforzarlo con citas de otros autores para que usted pueda sustentar con mayor fundamento lo que está diciendo. No solamente lo estoy diciendo yo, también lo dice tal autor. Entonces, este es un tipo de ayuda que sirve para reforzar el desarrollo de este texto argumentativo. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!